¡Está rico y todo el mundo lo hace triste! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña! Azul, blanca y colorado, en el medio lleva una estrella, ¡Qué bonita bandera, que la bandera puertorriqueña! No vengo que de cártelo, donde se come arroja a vichuela Que bonita bandera, que la bandera, puerto herejera Que bonita bandera, que la bandera, puerto herejera Un rico suene ese coro, oye j damals Que bonita bandera, puerto herejera Tocco, 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 el gigante con el coco Tocco, 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 el gigante con el coco Vamos muchachos para la marina, a correr la distancia El negro es brudo, el negro es brudo, mirale los ojos Vamos muchachos para la marina, a correr la distancia Tocco, 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 el gigante con el coco Tocco, 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 el gigante con el coco El gigante con el coco, el gigante con el coco Ahora todo va a ser así A-ha, 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 a-ha ¿Dónde él? A-ha, 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 a-ha ¡Ebre un punto, ebre un punto! ¡Ebre un punto! ¡Ebre un punto luto! Tocco, 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 el gigante con el coco Tocco, 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 el gigante con el coco Otra y si es loca, la tanta es loca, no le digas loca, no le pesen a toca, no le digas loca, ella no es tan loca, ya que es buena gente, no le digas loca. ¡Vamos, muchachos, para Marín! ¡A competir a mi amigo! ¡El negro es crujo! ¡El negro es crujo! ¡El negro es crujo! ¡Mírale a los ojos! ¡Mírale a los ojos! ¡Que venga con lo dice! Te quiero ver, te quiero ver ¡Para mi gente que así cabe más rojo! ¡Te quiero ver, te quiero ver! ¡Para mi gente que así cabe más rojo! ¡Ay, que yo les digo a ustedes que se cuiden, se cuiden bien! ¡El cantaño se la goza, se la goza que hay saber! ¡Te quiero ver, te quiero ver! ¡Para mi gente que así cabe más rojo! ¡Me quiero ver, te quiero ver! ¡Para mi gente que así cabe más rojo! ¡Papeles son papeles! ¡Papeles son papeles! ¡Catas son cartas! ¡Palabras de mujeres! ¡Todas son palabras! Te quiero beber, te quiero beber, para mi que te pica el ardor. Te quiero beber, te quiero beber, para mi que te pica el ardor. Esta plena se la va a dedicar a Catayo, para cerrar con otro que no. Carolina, Carolina, Carolina pero Catayo no tiene miedo. Carolina, Carolina, Carolina pero Catayo no tiene miedo. No hay más allá, cuídate bien, porque si no, te pongo aquí la cabeza. Tendrá que tu pecho y todo, pero te piensas que me encanta, yo me encanta, yo te voy también. Carolina, Carolina, Carolina pero Catayo no tiene miedo. Carolina, Carolina, Carolina pero Catayo no tiene miedo. Ay, no me voy, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy de Catayo. Allí se toca la plena, allí se va a la plena, allí son bien bonitos y si te ponen guapo te comen los chiquitos. ¡Vamos! Yo sé cómo me siento, cómo me siento Calorita, pero te tengo que vivir mamá Calorita, 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 pues a todos los que me siento Calorita, 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 pues a todos los que me siento Ya le digo, yo me despido Le deseo a todo lo que gocé esa noche bien Pues estamos que recordando a cada año ya tuve Y una bailarina rica que hay que respetar a tu juez Esto está bueno, yo no me voy Aquí me quedo, bajo la ciudad No me importa que digan, que soy medio loco ya Que me gusta bailar la plena, que lo que quieran ya tu lo veo La bailarina, la bailarina La bailarina de cada año no tiene miedo La bailarina, la bailarina La bailarina de cada año no tiene miedo